La primera mujer espía de George Washington Alemana, colombiana, china Pero ahora tenemos un enemigo común Pueden empezar la tercera guerra mundial Con solo manejar un teclado Debemos sumir fuerzas Están la mitad de los más buscados por la CIA Tan dura como siempre No soy agente, soy terapeuta ¿Creían que te revelaría mis secretos? ¿Tienes secretos? Nos ponemos en peligro Para que otros no lo estén Yo me ocupo de las armas ¿Haces terapia? Debería Eres la mejor del mundo en lo que haces Hay cámaras en las joyas Y micros en los pendientes Tú te chocas y yo lo cojo El objetivo está en marcha No vas a entrar ahí sola Iremos juntas Tengo una familia No puedo seguir haciendo esto Los malos están ahí fuera Si te vas a casa Te perseguirán ¿Todo bajo control? ¿Y tú? No Tengo cuatro agentes más en la calle He contado seis Pero gracias por el dato Me gusta el nuevo equipo Somos las 355 Más en la calle Gracias.